Mendoza, una gran alegría para el gobierno de Mendoza y para todos los mendocinos y las mendocinas seguramente poder recibir este primer vuelo, este primer vuelo que sin duda no deja de ser simbólico para el gran esfuerzo que venimos haciendo los mendocinos en una estrategia liderada por el gobernador Suárez que permanentemente ha planteado este equilibrio entre la salud y la economía, así que muy felices de hacerlo, sin duda recuperar la conectividad para una provincia como Mendoza no es menor, 217 días hemos estado sin volar y en un país como lo es Argentina, tan dependiente de Buenos Aires, sabemos el esfuerzo que se ha hecho para que tantas personas hayan tenido que postergar muchas veces tratamientos médicos, cuidados de familiares, razones laborales que también a veces son impostergables, así que hemos hecho un gran esfuerzo, quiero también agradecer no solamente por supuesto a todo el equipo del gobernador que ha liderado personalmente esta posibilidad y a todo su equipo, a la gente del aeropuerto que desde hace muchos meses viene trabajando con nosotros para poder tener a punto ese aeropuerto que seguramente van a poder ver con todos los controles, con todas las medidas de seguridad, también a las aerolíneas, no solamente aerolíneas que llega hoy y a quien agradecemos porque Mendoza es uno de los únicos destinos que hoy reanuda sus vuelos. En esto lo quiero decir porque me ha pedido la gente de aerolíneas que lo mencionemos particularmente, porque además Mendoza junto con Córdoba son las dos provincias que tienen mayor conectividad en esta primera etapa, vamos a tener hasta el primero de noviembre 20 frecuencias, con lo cual estamos liderando un poco esas conexiones, siempre y cuando se pueda, las condiciones sanitarias lo permiten, ya nos hemos acostumbrado en esta etapa a eso. El gobierno nacional ha dispuesto solo trabajadores esenciales en esta primera etapa. Mendoza no solicita requisitos adicionales. Hemos fijado un muy estricto control tanto en la salida como en la llegada de cada uno de los pasajeros. Hemos coordinado una estrategia conjunta con las aerolíneas para disponer de las declaraciones juradas, también para hacer los controles en una ayuda que también le agradezco a la Cruz Roja Argentina, que una vez más se pone al frente con nosotros para colaborar en estos controles.